Aproximadamente a las 11 de la mañana, esto en la esquina de Lombardo Toledano con Díaz Mirón, en donde una camioneta de seguridad pública, al circular por esa zona, pues es impactada. ¿El municipio? El municipio de Teciutlán, efectivamente, es impactada por una motocicleta, la cual circulaba de sur a norte. La falta de precaución de nuestro conductor, bueno, del de la moto, hace que se impacte contra la camioneta, dejando daños materiales solamente, y afortunadamente, bueno, pues no tenemos lesionados, salvo el motociclista que sí tuvo por ahí un raspón en el pie izquierdo, en donde, bueno, pues sale raspado solamente, sin poner en riesgo su vida. ¿Fue hospitalizado? No, fue atendido por el servicio de paramédicos del 066, Protección Civil, en donde en el momento fue atendido nada más de su raspadura, y que afortunadamente, bueno, pues no pasó a mayores. ¿En este caso el responsable es el de la motocicleta? Así es, el responsable es el de la motocicleta, se llegó a un acuerdo aquí, en seguridad pública, en donde, bueno, pues el conductor de la motocicleta se hace responsable, y tendrá que pagar los daños ocasionados a la patrulla. ¿Y es el nombre del conductor de la moto? Sí, el nombre del conductor de la moto se llama Manuel Marcelino, es el nombre que tiene esta persona, y el de la Transit es una camioneta de seguridad pública. Gracias. Gracias. Gracias.